Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos denuncian violación de ordenanza por parte de RIMAX. Hablamos con el presidente del colegio, Luis Colau, quien aclara la situación que se viene dando con dicha franquicia y cuáles fueron las medidas que se tomaron. Sí, el tema de la franquicia es un tema que nos viene preocupando y ocupando ya desde largo tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema de franquicia profesional es ilegal. Las profesiones no se franquician como una hamburguesa u otro tipo de mercadería. La actividad profesional es personal e indelegable. Nosotros venimos contra la franquicia, en especial con la que intentó, que tenía publicidad Mercedes, que la franquicia RIMAX, teniendo fallos favorables de la justicia, más de una treintena de fallos favorables en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y luego hemos buscado en los municipios, a través de la sanción de ordenanzas, que se lleve a la práctica también el tema de la prohibición, fundamentalmente, de la apertura de oficinas y de la publicidad. ¿Por qué? Porque al ser este modus operandi de las franquicias claramente ilegal, la publicidad que están haciendo también es una publicidad que deviene de la ilegalidad. Por lo tanto, no en resguardo de los martilleros y corredores de Mercedes, sino de la población en general de Mercedes, que merece, de Mercedes como de toda la provincia de Buenos Aires, merece un servicio profesional de calidad y dado dentro de los estándares que marca la norma. Por lo tanto, cuando advertimos que esto no se cumplía, esta ordenanza, fuimos al juzgado de faltas y el doctor Maresca ordenó llevar adelante el decomiso de toda la publicidad de la firma RIMAX por contravención a una ordenanza vigente. Nosotros hicimos un trabajo con el Consejo Liberante y logramos por unanimidad que se sancionase la ordenanza y luego el trabajo posterior con la doctora Zunino para darle que la ordenanza pudiera practicarse, llevarse adelante. Y ahí es donde interviene la justicia de falta. Mirá, y esto es tan importante a veces porque no es un tema sectorial simplemente. En el día de ayer ampliamos la denuncia porque a través también de esta franquicia y de la ilegalidad están ofreciendo un loteo que no existe, están ofreciendo lotes de un loteo que no existe. Y eso atenta claramente con alguien que de buena fe puede ir a comprar algo. Y vos fíjate que el alcance tiene que ser, si nosotros el profesional lo hace, tiene el colegio para sancionarlo y reprimirlo. Pero ahora acá, como están en la ilegalidad, necesitamos del aporte del municipio, de la justicia. Hemos ayer también dado intervención a Catastro Municipal, a la dirección de planeamiento. En conjunto, el colegio y el municipio en defensa de los mercedinos contra esta ilegalidad que ejercen, en este caso, la franquicia RIMAC. Vos tenés en nuestras oficinas un profesional a cargo. En esto no se sabe quién es, porque el dueño de la franquicia puede ser cualquiera. Entonces, como cualquiera puede ser, la responsabilidad profesional se diluye. Entonces, ahí es donde está uno de los temas fundamentales. Nosotros todos nos conocemos en Mercedes, y si no nos conoces, sabés que hay detrás una institución, que no es una institución cualquiera, sino que actúa por delegación del Estado, como un colegio profesional que está para velar el beneficio de la sociedad toda. Somos 20 colegios que formamos la provincia de Buenos Aires. Está dividida en 20 colegios, al igual que las 20 jurisdicciones de los departamentos judiciales. Cada uno de esos colegios que lleva adelante la acción de lograr estas herramientas legislativas en cada uno de los lugares. Y en el Gran Buenos Aires se ha avanzado mucho, desde San Isidro, Quilme, Loma de Zamora, Morón. En muchos municipios tenemos ya la ordenanza San Martín, Malvinas, Argentina. En el interior, en casi todo el interior estamos. Bueno, es un trabajo permanente y persistente que estamos haciendo cada uno de los 20 colegios. Ya te digo, reiterando siempre que esto no es una cuestión corporativa. No es así, no va por ahí el tema. El tema va en defensa de los ciudadanos bonaerenses que necesitan profesionales con calidad para brindar un buen servicio. Y eso es lo que nosotros siempre vamos a apuntar.